Pacto ahora con lo mediático, lo que pasó un poco en el día, el mix mediático del Día de Lam. A mí me encantaría volver a Lam, yo la pasé muy bien en Lam. Ángel fue y es muy amoroso conmigo, le dio un espacio, nunca me obligó ni me pidió que lleve información, que es algo que yo no sé hacer, solo él quería mi opinión adentro del programa, yo la pasé muy bien, nunca, cuando de un tema no quise hablar, siempre fue muy respetuoso, así que me encantaría volver a Lam. Emilia Teas me ha regalado tangas. Sí. Me encanta porque está revelando todo cándido. No, Emilia Teas me ha regalado. Tipo, vos decías, me gusta, voy a tener mi primera vez, tipo, ¿a quién recurrías? Es que todo, y sí, Emilia. Emilia, totalmente. Sí, Emilia. Emilia es más grande, ¿cierto? Emilia tenía 25, tenía igual. Sí, pero era más adulta. Sí, pero era más chica que alguno de los chicos. Sí. ¿Viste? Claro. Era como pasaba eso. Pero sí, Emi daba buenos consejos, también cuando uno estaba mal de amores, iba el camarín de Emi, se quedaba llorando ahí, ¿viste? Es el concepto de madama. Sí, 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 era como, estaba buscando. Una madama proverte. La verdad, madama es otra cosa. Sí, pero. Yo me asusté cuando dijo, madama era Emilia Teas. Están confundiendo madrasa con madama, pero bueno, es casi lo que iba. Es un poco lo mismo. No, pero era que era muy versátil ella. Pero nuestra Esi fue Emilia Teas. Yo estoy medio virgen, porque soy muy casta y pura de corazón. Tiene esta más Pamela David, tiró para otro lado. No, David no, Pamela Anderson. Pamela, Pamela. Bueno, no se pierden el video, vayan a verlo. Cuando se pasa. Tenemos un grupo de personas de entre 20 y 23 años, que capaz es nuestro primer trabajo. Sabemos dónde estamos parados, pero a veces las cosas se pueden ir de mambo un poquito y tenemos la oportunidad y también la situación de ser un poco públicos. Con lo cual, si nos pasa algo en público, lo ven ustedes y nada, puede pasar cualquier cosa. Entonces, también entendemos lo que generamos y la voz que tenemos. Sabemos dónde estamos, pero creemos que está bueno aclararlo. Obviamente pedir perdón por la situación, porque no fue lindo de ver. Y también hablar de unas cositas que queremos hablar ahora. Tomo estos días por mi bien, porque necesito priorizarme y estar mejor. Estos últimos meses fueron muy difíciles en lo personal. Ya todos están al tanto de las medicaciones y hay problemas de los cuales no me voy a poner a hablar ahora. Pero sí decir que en el último tiempo empeoré bastante y eso hizo que no pueda dar lo mejor de mí en este lugar. En enero me costó muchísimo, traté de poner la mejor cara y no me alcanzó. Volvimos acá en febrero, prometí dar todo y así todo tampoco alcanzó para sentirme mejor. Cuando uno no está bien, es muy difícil que los demás los vean bien. Y es hasta complicado poder actuar bien con los demás. La verdad es que la discusión de la última programación para mí fue una boludez, como cualquier pelea de amigos, porque aparte de compañeros, somos amigos. Simplemente que nosotros teníamos una cámara enfrente y no supimos contraer nuestro impulso, como creo que a cualquiera le puede pasar. Las charlas que había que tener y las disculpas que había que dar ya se dieron, pero pido disculpas públicamente si fue incómodo de ver. Un montón el comunicado. No sé, la entiendo. Es un programa de Luzu que se llama Entre Nosotros. Ay, chicos, yo no puedo, te juro. Ella era Domi, que tuvieron un episodio al aire. Varios, varios. Tuvieron varios, bueno, ahí. Chicos, Domi. Y entonces ella pide, lee este comunicado diciendo que se va a tomar unos días del programa. Pepe, no te rías. Se va a tomar unos días del programa y lo lee para... Porque capaz que no se sentía, no sé. Pero para cuántas personas ven y les creerlo. No, lo ven, mucha gente están en Luzu. Ah, están en Luzu. Están en Luzu y en su momento Keato me había contado que este programa lo encontró en YouTube. Los chicos ya lo hacían. Claro. Y él lo que me contó fue que tenían la misma dinámica que nadie dice nada, pero eran más chiquitos. O sea, Keato tiene 30, estas chicas tienen 20. Estos chicos, pues son un grupo mixto. Entonces... El horario lo podemos ver en Luzu. Que le mandamos un beso. Está viendo Fede, un beso. Fede, le mandamos un beso de Luzu que dice, son un fenómeno. Es un programa que quizás le va muy bien a él. Sí, a Fede lo conoce. Que Fede, ya que te está hablando, que cuente la salida de los dos amigos que dejaron a la fuente. Day Hernández y Pablo Agustín. Que cuente, que no sabe. Se fueron de... Hoy te juro, voy a decir más. No, yo... Pepe, yo sé toda esa interna, pero no... Contala, mi amor, estás acá, Ale. ¿Qué pasó con esa interna? ¿Por qué se fueron Day Hernández y Pablo Agustín? Pablo decidió irse él. No es lo que me cuentan a mí. Te cuentan mal. ¿Por qué? Decidió irse porque le iba muy bien al programa. Sí, le iba bien. No viajaron en verano a la costa y... Y esperaban viajar. Les habían dicho hasta el último momento que iban a viajar. No se sabía, no se sabía, pero bueno, había cierta expectativa porque es un programa que aparte tiene mucha gente que lo sigue, pero Pablo, él decide bajarse de Luzu. Y yo entiendo que era un cuarteto o nada. O sea, era... Pero por qué, justo, sacan a Day... Y bueno, pero no, esto ya, esto es lo mío. Yo no le protege, yo le dije, Fede me contó que se reconfiguraba, además, el verano. Igual todavía no saben cómo va a seguir el año. Pero hay que bajarse de Luzu porque digo... Bueno, lo de Pablo sorprendió porque aparte, Pablo, lo de Pablo, esto sí, está confirmado que él, él llegó a Luzu. ¿Tenía una propuesta de laburo? No lo sé. Igual no están preparados, perdón, con todo respeto a la juventud, no están preparados para lo que viene. Digo, yo estoy viendo como cosas nuevas en el stream, en los medios, esto de... Una carta de documento, se me dice algo que no me gusta y estamos en un programa de espectáculos. O me levanto y me voy y grito. Digo, nosotros fuimos criados de otra manera para trabajar. Bueno, cualquiera es porque la gente se levantó de cualquier mesa y se fue. Sí, cualquiera. Pero, por otro lado, no, lo raro es... Yo no entendí si ella estaba leyendo un posteo... ¿O leía un comunicado? ¿O era un comunicado? Era un comunicado que lo escribió para comunicar bien. No entendí eso. Para transmitir bien lo que ella quería decir. Leyó algo que se había escrito. Pero ahora llegó tu momento, Matilda. Tenemos los mejores looks de Mar del Plata. En un rato nada más nos va a estar visitando el gran Ariel Tarico. Va a estar acá también con nosotros. Número uno. Número uno total. Pero llegó tu momento, Matilda. Tenemos los mejores looks de las Estrellas de Mar. ¿Se pueden llamar... No quiero ser malo. Esto es medio malo igual, pero... ¿Se pueden llamar looks? Empezamos...